Hola, antes de empezar este video me gustaría pedirte que me regales un pequeño like para que YouTube me ayude a tener visualizaciones, ya que esto es importante para mí y me ayuda a crecer. Muchas gracias por tu apoyo incondicional. Te quiero, disfruta el video. Hola, sé bienvenida o bienvenido una vez más a este hermoso canal que ya sabes que es tu canal también. El día de hoy, por fin, después de muchísimo tiempo que me nominaron, voy a responder el tag de las 10 cosas que más me apasionan. Pues Zona ASMR que por favor debes conocerlo, es un chico español que hace un ASMR muy puro, muy auténtico, muy tranqui y que nos gusta a muchas personas. Si no lo conoces, please date una vuelta por su canal. Tiene videos bastante interesantes que seguro que te van a gustar. Me nominó para contestar a cuáles son las 10 cosas que más me apasionan en la vida. No tienen un orden cronológico, simplemente las fui anotando como se me fueron ocurriendo, pero no significa que entre más arriba más importantes o viceversa. El número uno es reír. Reír me apasiona muchísimo. Es una de las actividades que más disfruto desde que me acuerdo. Yo soy una persona a la que le gusta muchísimo reírse, pero te hablo de risas fuertes. Yo soy la clásica persona que escuchas que se está riendo a varios metros o incluso más allá de. Soy muy escandalosa y a veces no es muy agradable porque me hace sentir un tanto incómoda. Pero lo disfruto de verdad, es algo que me apasiona. De hecho desde muy pequeña recuerdo que con mis amigas más cercanas era yo el centro de la risa. Decía cosas graciosas, remataba chistes o ajustaba ironías a lo que estábamos diciendo para hacer a lo mejor algún pequeño sarcasmo que nos sacara las risotadas o así imitaciones o cosas por el estilo. Y era muy gracioso en la prepa también con mis compañeros y bueno ya no te digo en la escuela de bellas artes. Creo que fue una de las etapas donde más me reía, donde mejor me la pasaba en el sentido humor. Como extraño a mis amigos. La cosa número 2 que me apasiona es escuchar música. Tú no tienes idea de lo mucho que amo la música. Y es que desde súper pequeña yo crecí escuchando varios géneros. Porque a mi mamá le gustaba una cosa, a mi papá le gustaba otra, a mis hermanos otra. Entonces por ejemplo mi hermano mayor siempre formaste música en inglés y pues él es 6 años mayor que yo. Entonces quieras que no, ella es un poquito de una generación de música diferente, de otros grupos. Cosas que gracias al universo conocí por mi hermano mayor. Después a mi otro hermano le gustaba más la música tipo rock urbano y es como muy distinta. Entonces también aprendí otro género, otros cantantes, compositores y gente que tal vez si a él no le hubiera gustado esa música yo no la conocería. Mi madre pues bueno es con unos gustos pues más atrás todavía porque al final pues son de otra generación y a mi papá también le gustaba otro género. Gracias a la música y a su gusto de mis padres yo aprendí a bailar, salsa, la salsa me gustó un montón. Generalmente es muy gracioso porque si alguien que no me conoce está escuchando desde afuera toda mi playlist, creería que hay varias personas escuchando música en la misma casa. Porque puedo poner todos los géneros, me gusta mucho una canción por lo menos de cada género distinto y me encanta, me encanta la música. Creo que he hablado de mis gustos musicales más cercanos como lo fue Panda, como lo es Carlos Atnes, como es Elsa y el mar, como lo fue Pedrina y Río en su día. Tengo como temporadillas pero en realidad me gustan muchas cosas y hasta la fecha sigo escuchando diversas cosillas según sea mi amor o mis ganas o el día o incluso el clima. La cosa número 3 que me apasiona es comer. Yo soy una persona que aprendió a comer o disfrutar la comida cuando llegué de vida aquí a España. Es un poco irónico porque al final aquí ya no tengo muchas cosas que amo con todo mi corazón como las gorditas, todo lo que tiene que ver con masa y tortillas, lo extraño un montón. Pero la última vez que fui a México y pude degustar otra vez mi comida mexicana, ay que rico. Y hasta ahora por ejemplo cuando logro encontrar algunos ingredientes por este lado, los compro y trato de recrear mis recetas mexicanas con lo que tengo por aquí. Y en esta parte es donde se une la cosa número 4 que me apasiona, que justo es México. México es una parte de mi vida que la siento muy mía, muy arraigada, muy metida en mi corazón, en mis recuerdos. México para mí representa mucho amor, mucha magia, muchos bellos recuerdos porque a pesar de lo dura que fue mi vida allí en su día o pequeños trocitos de infelicidad. Es verdad que también todo lo que soy viene de allí y siempre voy a ser orgullosamente mexicana, aunque las circunstancias tengan que cambiar por como sea o donde viva. México siempre va a ser mi gran amor, mi gran pasión y algo que voy a atesorar el resto de mi vida aquí. Como número 5 he puesto que algo que me apasiona muchísimo obviamente es el ASMR. Gracias a este hermoso género, a esta sensación o incluso yo le podría llamar este sentimiento, es que he logrado ser quien soy hoy y como soy. Jamás me lo esperé ni me lo imaginaba siquiera, pero el ASMR ha transformado por completo mi vida y gracias a ello he conocido gente súper adorable a la cual quiero muchísimo. Y eso también me ha permitido abrir los ojos a otros mundos, a otras culturas y pues también por eso es que ahora estoy de este lado del mundo. La cosa número 6 que me apasiona es ver películas y series, muchas veces incluso se me ocurre como sería escribir mi propia historia sobre una serie y es que me encantaría que hubiese una serie específica que en cada temporada tratase de la vida de alguien tomando decisiones diferentes. Es decir, que hubiera pasado si X persona con 16 años en lugar de estudiar medicina hubiera mejor decidido subir vídeos a youtube y de pronto se convertía en youtuber. Pero en otro episodio tal vez en lugar de elegir medicina ni tampoco ser youtuber tal vez hubiese elegido cambiar de país. No sé, o sea como varias posibilidades que nos llevarán a panoramas distintos. Porque creo que siempre me he preguntado esto de los mundos paralelos o las vidas en otros planos en los que puede ser que estemos existiendo haciendo unas cosas diferentes y tomando decisiones muy distintas que nos lleven por otros caminos. No sé, es mi viaje. Pero igual he visto un buen de series, me he chutado un huevo de películas, me apasiona muchísimo verlas. Que también obviamente a veces te tragas truños que dices que mala película fue o que pésima serie. Pero afortunadamente soy la clase de persona que cuando algo no le está gustando lo deja a un lado. Yo no suelo chutarme todas las temporadas porque ya la empecé a ver. No, prefiero pasar otra cosa y adiós. Así mismo la cosa número 7 que me apasiona es YouTube. YouTube es un sinfín, sinfín de conocimiento y de posibilidades en todos los sentidos. La neta es que estamos en una generación en la que YouTube se ha convertido en algo muy fuerte, algo muy grande. Es más que una aplicación, siento que ya es otro mundo. Y esto nos ha permitido a muchísimas personas llegar a otras partes del mundo y tocar las vidas de otros seres humanos. La mayoría pues para bien. Y esto me encanta, o sea es algo que para mí es magia. Entonces YouTube es una cosa que me super apasiona que no sabes. Entonces viene la número 8. Y algo que me encanta y me apasiona de sobremanera es crear. Crear en general. De pronto darme cuenta que yo, yo he sido la creadora de cualquier cosa que yo haga. En el sentido positivo claro. Me genera como demasiados sentimientos muy positivos. Porque es pintar un cuadro, escribir cualquier cosa que me suene muy bonita en el futuro. Hacer un video y subirlo y verlo. Un dibujo, lo que sea que haga. Crear me apasiona demasiado. Es verdad que no siempre me gustan los resultados. Pero la mayoría de las cosas que muestro son cosas que me gustan y de las que me siento orgullosa casi siempre. Y digo casi siempre porque ha habido videos en este canal que he subido. En plan ya lo hice antes. Cuando no estaba tan preocupada por hacer las cosas muchísimo más bonitas o más cuidadas. Y no es que no me importara sino que yo no veía el canal como lo veo ahora. Que es de alguna forma un reflejo de cómo me estoy sintiendo ahora sí. En ese momento no es que fuera cutre y no me sintiera bien. Pero lo veía como cuando escribes en tu diario y no se lo vas a enseñar a nadie. A pesar de que ya me seguía en persona. Como que nunca me he sentido una youtuber. Siempre dije que youtuber era aquella persona que percibía ingresos de youtube. Y al final hoy soy una youtuber porque ya percibo ingresos de youtube mensualmente. Y aunque sean así de chiquititas son esa recompensa al esfuerzo y al amor que le pongo a todos estos videos. Y que gracias a ti puedo definitivamente ir a comprar comida. Que me hace tan feliz. Como número 9 la nota me voy a poner de pecado capital porque soy un poco perezosa. Por lo tanto algo que me super apasiona en la vida. Aunque no me gustaría que fuese así la neta. Es dormir. Amo con todo mi corazón dormir. Es una de las actividades que desempeño con más orgullo, pasión y ganas. Tú me ves dormir y es como ver a alguien comer y que se te antoje. Pues así yo soy esa persona. Dormir me representa en muchas partes de mi vida. Y como número 10 algo que me apasiona de sobremanera y que me vuelve loca de felicidad. Es ser libre. Saber que puedo hacer lo que yo quiera. Donde yo quiera. A la hora que yo quiera. Sin tener cargas ni mentales ni emocionales. Ni de ningún tipo. Es que ustedes no saben. La paz, la felicidad, la tranquilidad que me representa ser libre. Libre de cualquier cosa rara que pueda tener en la mente. Libre de cualquier pensamiento negativo. Libre de cualquier persona o relación tóxica. Libre de cualquier cosa de lo que sea. Me siento totalmente feliz de ser libre. Y ser libre me apasiona demasiado. Realmente creo que el objetivo de la vida es ser feliz. Y la felicidad no es un punto que se alcanza. Sino una meta que se persigue linealmente día con día. Así que te invito de verdad a ser mucho muy feliz todos los días. Tratando de vivir el aquí y el ahora. Porque generalmente vivimos pensando en el futuro. O lamentándonos del pasado. Pero se nos olvida que si seguimos en esa línea de ver para allá o para allá. Pero no para acá. Nos estamos perdiendo de algo súper chido. Así que te invito a decirme una cosa que te apasiona aquí abajo. No te vayas sin escribírmelo. Porque voy a ser muy 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 feliz de leer. Con una que me digas ya si te quieres aventar las 10 cosas que te apasionan. Yo feliz. Pero me gusta saber que es lo que hace feliz a las personas. Y siempre que yo pueda contribuir a ello aquí voy a estar. Muchas gracias por haber visto un nuevo video mío. No sabes lo feliz que soy de verte por aquí cada semana. Todos los lunes encuentras un video en este canal. Y también ya reactive mi canal secundario. En el que había estado subiendo cosas súper aleatorias. Y sin mucho sentido. Antes se llamaba irlandrin. Le cambié el nombre a irlandastic. Como mi instagram. Que si no me sigues puedes ir a seguirme a insta. Que ahí subo historias eventualmente. Siempre anuncio mis videos con fotos. Suelo contestar todos los mensajitos bonitos que me mandan por ahí. Y nada más que decir por el momento me despido. Agradeciéndote muchísimo que te hayas pasado una semana más por aquí. No te olvides también que tengo otras redes sociales. Te dejo todo en la descripción. Te mando un fuerte abrazo y mucho amor. Cuídate. Bye.